Valdivia el próximo sábado, 15 de julio voy a estar compartiendo con todos ustedes en Espacios Zucca Así que los espero porque hay un espectáculo estupendo, los espero ahí, no falten Vuelta de la Serena, adivinen lo que estamos Vamos a grabar ahora, ya hay consuelo Y vamos a grabar unas cosas espectaculares para mañana Así que los quiero a todo el mundo en Serena, Arcángel Llegó A ver, estamos aquí preparando, ¿cómo está quedando todo por aquí? Perfecto, mi amor, tenemos hambre, chiche Proboletas, esas son proboletas, ahora te voy a hacer probar Aquí seguimos y tenemos la debojo cocinando Acá estamos, esta es la parte Me está haciendo cocinar, estoy haciendo milagros Esta es la parte saludable, allá está la parte no saludable Esta es la parte saludable, está la allí Si yo puedo caminar también ¿Por qué? Mi amor El máquina vive a una cuadra, yo no sabía si está en un taxi Como cinco cuadras No, yo sabía que era, pero lo que pasa es que ¿Qué pasa? 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 Queremos salir en las historias de Guadalquín En las historias de Guadalquín En las historias de Guadalquín ¡Gatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Gracias.